Un terrible incidente se presentó en una de las carreteras de México y en dicha zona estuvo implicado, un tráiler. Todo comenzó con un aparatoso accidente registrado durante la mañana sobre la autopista Tepic, Guadalajara. ¿Qué es la policía? Al menos, cuatro automóviles terminaron dañados, entre ellos un automóvil Jetta y una camioneta modelo, Lobo, de doble cabina. A la zona llegaron paramédicos de la Cruz Roja, del grupo AMEC y del cuerpo de bomberos, siendo los rescatistas los que llevaron a los heridos en los socomios de Tepic, 4A, la clínica 1 del IMSS y 1 al hospital central. El personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Protección Civil de los municipios de Tepic, Santa María de Lodo y Salisco se presentó en el lugar de los hechos y desplegó las medidas de apoyo correspondientes. A pesar de que se desconoce el motivo del accidente, los policías de Tepic intuyen que fue generado por un problema mecánico en los frenos del tráiler. Sin embargo, será la profunda investigación la que determine el origen del percance. Fotografía, Twitter con información de la silla rota, proceso y la tribuna anímate a comentar. Queremos saber tu opinión.